Más de 4.000 familias atendidas y casi 2.000 prestaciones activadas. Estos son algunos de los datos de los tres años de funcionamiento del Sistema Interral de Apoyo a las Familias en Riesgo de Desahucio puesto en marcha por la Junta de Castilla y León. La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades ha realizado un balance de este servicio. Desde su creación en noviembre de 2012 hasta el 31 de diciembre de 2015 hemos atendido a 4.149 familias, afectando directamente a más de 11.500 personas. Se ha atendido a todas las familias, y digo a todas las familias que han acudido al servicio, y a todas, y digo a todas, se les ha proporcionado asesoramiento y apoyo. Y en todos los casos se ha realizado un análisis de su situación económica y familiar. Alicia García ha destacado que su éxito radica en el funcionamiento en red y que responde además a múltiples necesidades sociales a través de una ventanilla única que es el 012. Lo que es cierto es que esta red ha posibilitado evitar situaciones críticas a muchas familias, basado sobre todo en la integralidad de las respuestas, porque yo creo que eso fue el gran acierto, porque no pretende solamente dar respuesta, si afride, a los problemas de vivienda de las familias y de las personas, sino detectar otras posibles necesidades que puedan tener las familias y las personas que se han dirigido a este servicio por un problema de vivienda, pero se detectan otras necesidades, tanto renta garantizada de ciudadanía, ayudas económicas para diferentes conceptos, la renta garantizada de ciudadanía que, por otro lado, asegura, como saben, unos ingresos a las familias que también pueden hacer frente a los pagos que sean necesarios, servicios jurídicos especializados, servicios de salud, servicios y prestaciones de empleo, servicios de vivienda. El consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez Quiñones, ha explicado que desde Fomento participan en el programa, aunque como último recurso, para proporcionar una vivienda a las familias en riesgo de desahucio inminente. En Castellero no tiene por qué producirse, en ningún caso, que alguien que tenga que verse privado de la vivienda por un procedimiento de lanzamiento derivado de sus relaciones particulares privadas con una entidad financiera, no tiene por qué verse privado de una solución residencial. Siempre habrá, siempre hay a disposición, en todas las provincias y en todos los lugares, una solución que, en este caso, sería, repito, una vivienda de autoridad pública dentro de esa reserva de viviendas para este fin. Este sistema integral forma parte de la Red de Protección a las Familias de Castilla y León, un sistema reconocido por la ONU como buena práctica.